¿Qué piensas tú de esa denuncia? Sí, pero primero un saludo a todos los hermanos y hermanos del Estado Táchira y del Estado Apura, esa parte alta, que está allí, una zona extremadamente productiva. Yo siempre visito la zona, hace algunos tiempos una reunión con productores, con dirigentes campesinos, campesinas, agricultores, alcaldes, es un mensaje que le enviamos al ciudadano gobernador del Estado, donde desde la base tenemos una serie de denuncias que no son nuevas y que hay conjuntamente, porque también se observa muchas ganas de asumir el reto que se nos está planteando en la moral y la ética para el socialismo, en la reunión de estos movimientos populares, los consejos comunales, las comunas. Estuvimos con el alcalde Alberto Gámez haciendo un recorrido, mirando algunas cosas, hicimos algunas propuestas que pensamos que llegan a los canales regulares. Una, mira, la actuación que se ha comprobado de mercancía, de mercal, porque no es mercal, son dos o tres funcionarios ladrones, corruptos, que por esta vida... Que utilizan sus camiones, sus funciones. Exacto. Y hacen contrabando de materia prima de alimentación, y eso a uno le da sentimiento y le da molestia. Entonces, por allí, con datos concretos que mantiene la comunidad, se van a hacer denuncias concretas, fulano y sultano. Bueno, si uno se da cuenta en los supermercados privados, que algunos empleados por detrás le sacan a los motorizados la mercancía, ¿cómo será una persona que está a cargo de recibir productos? Bueno, mira, muy acertadas las declaraciones, porque están sustentadas, son informaciones veraz, que ayer expresaba Yodado Cabello. Suponemos, por supuesto. Es una asamblea, no hay duda, es que hay libertación muy seria. Tuvimos la oportunidad en una asamblea en el municipio de Libertad, donde estaba un comandante de la policía, un muchacho, muy consecuente, reunido con la gente y acordando con un plan de trabajo extraordinario. Y lo otro, denuncia que tenemos de tráfico de ganado. Ganado en pies, que lo pasan sin marcar o lo vuelven a traer, es decir, que nos sale doble la compra. Eso tenemos que meterle la mano con mucha fuerza. ¿Contrabando de ganado? De ganado, sí. O sea, no es cuatrerismo, sino venta de contrabando. No pasa, estamos hablando de grandes ganaderos, es parte de esta producción. En vez de ponerla en los mataderos venezolanos, lo llevan en pie al otro lado. Sí, es correcto. Y que mucho de ese ganado también entra de importación venezolana. Claro, el Holstein, el Jersey, ¿qué otros más? Es muy extraño para nosotros porque pasa cuatro o cinco estados donde hay mataero y terminan en la frontera. Divito y coleando. También hicimos, por cierto, ese caso lo ventilamos con fiscales y tribunales, tenemos una opinión favorable en el estado Mérida, donde comprobamos inclusive que carne que viene empaquetada, la desembolsan, la paquete nuevo, y la revenden, entonces también nos sale doble. ¿Como colombiana? Como colombiana, todo eso. Porque dicen, vamos, que la carne colombiana es muy sabrosa, porque resulta que es la que nosotros estamos importando. Entonces allí estamos mandando mensajes muy claros y eso lo estamos trabajando, de lo que es la exclusión del puerto popular. El Fuerte de Campesinos y Pescadores de Simón Bolívar, con el movimiento Bolívar y Maizanta, ahí estamos hablando con el movimiento Che Guevara, donde hemos tenido acto en Cogedes, ahora en Táchira, Yaracú, Hilara, Portuguesa, ya vamos a Huarico esta semana. Nos estamos moviendo con propuestas claras que hay que decirlo, tenemos como iniciativa estratégica que la riqueza nuestra que es el petróleo. Lo que de él se deriva en dólares, de lo que él se deriva en Bolívar, una mirada muy fuerte para un plan realmente de inversión, de producción, de orden estratégico, que podamos quebrar el espinazo, esa concepción de importación, donde aquí 20 o 30 ricos, mira, despilfarraron más de 20, 25 mil millones de dólares. Es una propuesta grande que nosotros estamos manejando, queremos saber quiénes son los empresarios, quiénes son esos nombres, porque a consecuencia de eso, tenemos usura, contrabando. Bueno, es lo que llaman la impunidad, el día que aparezcan esos chivos, no con las bolsas de papel que le ponen ahora, ni los suéteres encima, sino con la cara abierta. Lo que pasa es que la ley parece que los protege al que está siendo investigado, pero el día que empiecen a ventilarse públicamente los nombres de quienes están detrás de esto, yo creo que también pudiera haber un... el escarnio público podría generar también... que para el место de la ley es la versión de la ley es la versión de la ley, y se suéteres inclusive. pero también está en suerte cuando el sticker cuando el妈kí está. Y se suéteres según la ley es la versión de la ley es la ley.